Le he dejado que era su sitio, digo, a ver si se le voy a poner ahí, que se va a enfadar. ¿Quién? Kiko, que le deja su silla, que estaba ahí, digo, a Jorge no me atrevo. Bueno, vamos a ver, Maco, que yo estuve viendo a Kiko, habló absolutamente de todo lo que ha vivido en Supervivientes, que han sido muchas cosas, aceptó algunas que hemos visto desde aquí. Yo no sé a ti qué te llamó la atención de todo lo que dijo o de todos los temas complicados. No me llamó la atención nada, sinceramente. ¿Nada? ¿No te sorprendió para nada? No, me llamó la atención el cambio físico, porque realmente está bastante... Ha bajado muchos kilos. Muchísimo, muchísimo. Y me impactó verlo, la verdad. Yo no le he visto mal. Cuando le ves en el bañador con la gorra y tal, pero ya cuando le vi vestido de chaqueta y tal, sí que es verdad que me impresionó. Pero escucha, ¿para mal dices? Porque yo fíjate que he vestido... Ves, ha mejorado, yo pienso que estaba mucho mejor antes de Supervivientes. ¿Tú lo ves mejor? No, yo le he visto mejor que en la isla, lógicamente. No sé. Además, yo creo que incluso ya había ganado algún kilito. ¿Le he visto bien? Ayer le di bien. Bueno, yo no sé, a mí me impactó porque la verdad que después de la isla no la había vuelto a ver. O sea, yo no vi el debate de Supervivientes posterior, no le he visto nada. He visto esta mañana trozos de la entrevista y me impactó porque desde que había vuelto no la había visto. Y la verdad que es impactante el cambio físico. Bueno, son 20 kilos o no sé cuántos, es una burrada. Y en cuanto a lo que él decidió no gastar su energía para nada. Ya, pero es que yo sí te digo una cosa, cuando hice ese comentario me reí. Esta mañana he visto ese comentario.